Y así creer, viviendo de fe, viviendo de fe, viviendo de fe, tú volverás, lo puedo jurar, que en unos días caerás y me llamarás, que no puedo acelerar, que me robarás, y volverás, que no me harás sin que ya te pierdas de verdad, pero no te creo, no te creas, que te conozco bien, ¿estú qué? Y así creer, viviendo de fe, viviendo de fe, viviendo de fe, tú volverás, lo puedo jurar, que en unos días caerás y me llamarás, que no puedo acelerar.